La ciudad de Poyardo La ciudad de Poyardo está ubicada en el corazón de la provincia de Leche y se extiende en el interior adriático de la península del Salento. El territorio es parte de la unión de municipios Terre d'Oriente, junto con Otranto, Murolechese, Ullano y Yurdiñano. El rico paisaje plano rodea el área edificada y cobra vida en presencia de las laderas del invernadero de Poyardo, que caracteriza todo el patrimonio natural con sus suaves relieves. Los bosques se ramifican hacia el territorio municipal de Minervino y se caracterizan en importantes áreas verdes donde triunfan los ejemplos más característicos de la flora y la fauna del matorral mediterráneo. La tierra fértil y rica en agua ha prosperado durante siglos en la industria agrícola que aquí en Poyardo todavía ocupa un lugar destacado en la producción de cereales y olivicultura. En estas tierras, la antropización humana es antigua, lo que se afirma en particular en los tiempos de la civilización mesápica, cuando el distrito estaba dominado por la imponente ciudad de Baste, que hoy cae como fracción en el territorio municipal de Poyardo. La ciudad de Poyardo conserva un patrimonio histórico y artístico de considerable interés, una historia milenaria que va desde los mesapios hasta el patrimonio bizantino, hasta llegar a la era moderna, cuando las familias de la nobleza promueven la construcción de suntuosos edificios y palacios. Desde 1572, el pueblo ofreció protección a los obispos de Castro, quienes aquí en Poyardo encontraron refugio debido a las incursiones turcas que amenazaron la sede del obispo y luego se suprimieron, en 1818. En Poyardo, la belleza histórico-artística hace una síntesis con la profesionalidad de la recepción. Una comunidad que tiene como objetivo principal el turismo cultural, por lo que es capaz de ofrecer, además de la autenticidad de los lugares, una hospitalidad competente. Poyardo Poyardo tiene un centro histórico interesante, una síntesis de los grandes cambios sociales que han animado a esta comunidad, en particular desde la Edad Media hasta el siglo XIX. El pueblo se dirige hacia un considerable crecimiento económico y demográfico durante el siglo XIX, cuando Poyardo se convirtió por un corto tiempo en la capital del distrito y la sede de la Corte Real. El mercado semanal ha confirmado su importancia hasta la fecha, contribuyendo a hacer de la ciudad un centro comercial de gran atractivo. Para celebrar la riqueza de esta tierra, las familias de la gran ciudad patrocinan la construcción de impresionantes residencias, como lo sugieren las bellezas arquitectónicas de Villa Epíscopo, famosa por su parque del siglo XIX, ubicado en la entrada de la histórica villa, ahora propiedad municipal. La antigua estructura urbana, una vez custodiada por las murallas defensivas, todavía se puede encontrar en los ojos de los visitantes más atentos. El tamaño del Palacio Ducal presenta la evolución estructura característica de las fortalezas de la tierra de Otranto. El edificio fue modificado para convertirse en una residencia noble, símbolo del poder feudal que aquí en Pochardo ha sido identificado durante siglos en la hegemonía de la familia Guarini. El siglo XVIII forma la iglesia parroquial dedicada a la transfiguración de Jesús. En la parte superior del portal se encuentra el escudo de armas de los ciudadanos de la Universidad de Pochardo, un buey y un uso de una columna estriada. En el interior, el espacio monumental está salpicado por los altares laterales, cargados de tallas y decoraciones pertenecientes al gusto y estilo de los artistas de mediados del siglo XVIII. Otras sorpresas esperan al visitante, considerando que a pocos metros de la iglesia maestra, en el subsuelo, se encuentra uno de los monumentos bizantinos y cogeos más representativos de la península del Salento, la cripta de Santa María de Iángeli. El monumento, que data del siglo X, fue objeto de una imponente actividad de recuperación en el siglo XX, con el objetivo de proteger y preservar el importante patrimonio pictórico medieval. Por lo tanto, los frescos se retiraron para permitir la restauración y la conservación adecuada y ahora se pueden disfrutar en el Museo de los Frescos, ubicado en las salas suteráneas de la Plaza Episcopo. La preparación del museo fue diseñada para reanudar las colocaciones originales de las pinturas a fin de aumentar el disfrute y la percepción histórica y real del monumento epogeo de Santa María de Iángeli. Es una inmersión en los colores y formas típicos del mundo de Bizancio, que han animado el contexto de la civilización griego-italiana durante siglos. Una devoción religiosa y popular sincera, que aún pertenece al patrimonio de esta hermosa tierra. ¡Suscríbete al canal! Baste, hoy una aldea de Poggiardo, fue una importante ciudad mesapiana en el área del Salento. Algunas partes de los antiguos vestigios se pueden admirar en el imponente Parco de Guerriere, a pocos kilómetros de la ciudad. En el famoso mapa de Soleto, una de las producciones cartográficas más antiguas, la ciudad está registrada en el idioma mesápico Basta y se reporta en las obras de los grandes geógrafos griegos y romanos como Ptolomeo y Plinio. Baste florece como comunidad durante el pasado del imperio romano y bizantino para ser trágicamente destruido por los normandos a mediados del siglo XII, bajo el reinado de Guillermo el Malo. En el siglo XVI, gracias al trabajo de las familias feudales, Baste reconstituyó una nueva estructura urbana construida sobre las antiguas ruinas, atribuible al antiguo pueblo actual, caracterizado principalmente por la presencia del Palacio Baruñán y la parroquia. La iglesia maestra, dedicada a la Madonna de la Gracia, se reconstruye en nuevas formas del siglo XVIII, gracias al patrocinio del Barón y Pazio de Marco, quien promueve la reconstrucción del antiguo edificio de origen del siglo XVI. La fachada, con sus formas sobrias y solemnes, está marcada por dos órdenes, mientras que el portal de piedra está dominado por el escudo cívico de Baste. El interior se abre en un solo pasillo, salpicado por la presencia de altares laterales, esculpidos de acuerdo con las costumbres del arte de finales del siglo XVIII. La iglesia parroquial está flanqueada por el Palacio Baruñán, que todavía muestra los signos arquitectónicos evidentes de su antiguo origen militar, como se recuerda con su presencia por la Torre Cuadrada Austera. La estructura fue ampliada y modificada durante la era moderna por los señores feudales del lugar, a fin de crear una residencia noble, cómoda y digna. Hoy en día, las amplias habitaciones del edificio albergan el Museo Arqueológico, uno de los institutos culturales más importantes de la provincia de Lecce. El patrimonio histórico que se remonta a la antigua ciudad mesapiana de Baste es el verdadero protagonista. La configuración de las tumbas Cavaliere y del Atleta es singular. Emergencias descubiertas durante las excavaciones de 1985, promovidas por la Universidad de Lecce. Un viaje a través de la tradición artística de esta antigua tierra, como los trotzelle, los jarrones típicos de la era de los mesapios, o los crateres de figuras rojas, ejemplo de una particularidad pictórica del territorio que los arqueólogos suelen atribuir a la inspiración del pintor de Baste. Digno de mención es el famoso tesoreto, que consta de 150 monedas de plata y al mismo tiempo atrae la atención del visitante. Una colección de cartas de juego de Marfin, un raro instrumento de juego romano. El Museo Arqueológico es una gran fragua de innovación y experimentación de la gestión cultural. De hecho, una parte del palacio, que incluye característico huerto de cítricos, alberga un elegante museo-café, conocido entre los jóvenes del Salento por su aperitivos y excelente música. Baste es una joya de la historia minelaria del Salento, capaz de mostrar a los visitantes el importante patrimonio cultural, conservado con inteligencia y buen gusto. Baste es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento, que es una joya de la historia minelaria del Salento. La historia de Baste y Poyardo se vuelve animada y dinámica dentro del gran escenario cultural del Parque de los Guerreros. El parque cubre 20 hectáreas que incluyen el área arqueológica importante relacionada con el patrimonio mesapios de los que una vez se conoció como Basta. El portal monumental marca el comienzo del camino histórico en el pasado de esta antigua ciudad que contiene un eje de mucho tiempo que comenzó seis siglos antes del nacimiento de Cristo. La evolución de las estructuras de fortificación se puede ver en el fondo Pizzinate. En algunas partes los imponentes muros alcanzan el espesor de ocho metros levantados entre los siglos IV y V a.C. La historia culinaria de la ciudad de Baste se encuentra cerca del fondo Melique, en la parte norte del asentamiento, donde es posible ver la antigua necrópolis que data del siglo V a.C. La evolución de Baste en el contexto imperial romano y bizantino se puede ver visitando el fondo Giuliano, donde la evidencia de una antigua planta de cementerio cristiano, conocida como el mártir de Santo Estéfano, surgió cerca de una iglesia que conserva su fundamento y que tuvo su desarrollo arquitectónico desde el siglo V hasta el siglo X. La característica iglesia bizantina de hipogeos de los Santi Stefani, que se remonta al siglo X, está dedicada al protomártir cristiano. El edificio, excavado en la roca, tiene en su interior una planta con tres naves. Los muros guardan el precioso patrimonio pictórico construido en estilo bizantino entre los siglos X y XIV. Son importantes las actividades propuestas por el área cultural, donde los usuarios pueden admirar las casas de la época de los mesapios, reconstruidas gracias a los datos científicos recolectados en el área arqueológica. El precioso patrimonio histórico hace de baste uno de los destinos más buscados por académicos y visitantes interesados en conocer el antiguo patrimonio del Salento. Estudio 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 Poyardo conserva un importante patrimonio naturalista en su territorio. El innovador Arboretum, un parque natural que se extiende a lo largo de las laderas del invernadero de Poyardo, está cerca del complejo arqueológico paleocristiano del Fondo Giuliano. El área verde está equipada para alojar a familias con niños o excursionistas que buscan un refrigerio. El contexto natural se presta al desarrollo de formas didácticas innovadoras destinadas a conocer los aspectos y características de las especies arbóreas del Salento. El sistema de museos de Baste y Poyardo, gracias al Arboretum, promueve en la provincia de Leche una actividad importante para la mejora de la biodiversidad ambiental de la península del Salento. Otro unicum del paisaje naturalista de Poyardo es la pineta marirossi. El nombre deriva de color rojizo típico del suelo, un índice en el área de la amplia presencia de bauxita vermellón, típica. El territorio ha sido objeto de una importante y sensible operación de reforestación. El bosque de pinos se extiende sobre un área de 16 hectáreas y presenta en su interior varias cavidades naturales, como la famosa grota que respira, llamada así por la presencia de un soflo continuo de aire. En el territorio de Poyardo, el arte se combina con la naturaleza de una manera armoniosa y agradable para presenciar una riqueza antropológica que, consolidada con el tiempo, todavía se caracteriza hoy por la aceptación espontánea y por la sabia conservación de su patrimonio. Studio Kawasaki. Studio Kawasaki. Stripe. ending cooldown mundial ALL MI shine, Gracias por ver el video.